Nuestra universidad muestra su compromiso de responsabilidad social a través de la labor que viene desarrollando el Centro de Captación de Recursos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad, la alianza con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo permitió a 163 jóvenes de bajos recursos económicos que no pudieron acceder a una carrera profesional, participar en la capacitación laboral y lograr una formación técnica como operarios de productos lácteos. En el marco de la beca bicentenario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, jóvenes entre los 18 a 29 años desarrollaron en nuestra universidad competencias técnicas y de empleabilidad. La idea es que nosotros, en función a lo que requiere la Cientilla del Estado, organizamos los eventos en coordinación con las facultades de toda la universidad y de esa manera se está generando recursos propios también a la universidad. Esa es la idea. Y también, claro, el aspecto social, porque es colaborar. Estos cursos son netamente técnicos, técnicos profesionales, y aquí participan jóvenes que no han logrado una carrera técnica o profesional. Entonces, a ellos son los que está dirigido este tipo de cursos. Accedimos al espacio de trabajo donde los jóvenes operarios procedentes de distintos distritos de Lima vienen desarrollando sus proyectos. En estos momentos estamos preparando a Majar, como se darán cuenta. Nos parece muy provechoso esta oportunidad de las cuales nos están dando para poder superarnos más en nuestra vida y obtener también buenas prácticas de nuestro negocio más que todo sería importante para nosotros. Me parece espectacular porque también es una manera y una oportunidad para las personas que de repente no hemos tenido la oportunidad de estudiar en una universidad. Nos abre oportunidad laboralmente, o de repente para crear alguna empresa, de repente en conjunto de los compañeros. Claro, hemos aprendido a hacer lo que, por ejemplo, queso, mantequilla, yogur, por ejemplo, acá nuestras compañeras están haciendo manjar. O sea, hemos aprendido de todo un poco, de todo un poco, y eso nos abre el camino y nos da facilidades. Por su parte, docentes de este curso nos explicaron más sobre los productos que lograron elaborar los estudiantes de este taller. Así, pudimos degustar helados artesanales y el dulce manjar blanco. Amigos de RTV San Marcos, y me encuentro aquí a punto de probar estos riquísimos helados artesanales realizados por los jóvenes emprendedores que ya están terminando su curso de capacitación de la DGA, ¿verdad? Y me encuentro con las ingenieras Juliana Guerra y María Estrada. Ellas han sido profesoras de estos jóvenes. Y bueno, a ver, Juliana, por favor me comenta cuál es el helado que vamos a probar, de qué sabor. Allá, este es el helado de tuna con maracuyá. Como pueden ver, hemos hecho un producto utilizado bastante aquí en la sierra de nuestro Perú, que es un helado de maracuyá con tuna y un helado de frutos del bosque, que es fresa con arándanos. Ellos tienen que ir de la mano en toda producción de procesos y toda la línea de procesos, el paso a paso, como ellos deben de saber, ¿no? Y es más, sobre ello el análisis físico-químico de toda la materia prima, que es la leche. Pues se han estado, pues, desde las buenas prácticas de manipulación de alimentos, el análisis físico-químico, utilizando, pues, materiales de laboratorio, como probeta, bureta, ¿no? Ellos han aprendido ya a hacer su control de calidad. Y ya tienen la oportunidad y tienen el conocimiento, gracias, ¿no?, con mi colega. Y gracias nuevamente al contrato de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el Ministerio de Trabajo, que le ha dado la oportunidad a estos 163 jóvenes. Este es un helado de arándanos con fresa y este es un helado de maracuyá con tuna. ¿Y el que tiene mi mano es arándanos? Con fresa. A ver, amigo. Deliciosísimo, cremoso, bastante, se siente bastante el sabor de la fruta. Felicidades, profesoras, de verdad. Es un gran helado que fácilmente podría, inclusive, estar en el mercado. Sí, claro, y sobre todo los alumnos están preparados para hacer cualquier tipo de helado, como en este caso la tuna, que normalmente lo vemos en la ceba del Perú, que hay bastante cantidad. Y le hemos hecho una mezcla entre la tuna y la maracuyá para darle un sabor único en el mercado. De esta manera, estos 163 jóvenes estarán presentando sus productos el día 17 de agosto, fecha de clausura, entre el horario de 10 a 12 de la mañana, en el Auditorio Rosa Alarco Larraviur. La expectativa de la actual administración es captar la mayor cantidad de recursos que generan el beneficio de la universidad para invertirlo en la tecnología de la universidad, pero a la vez, el aspecto social también colaborar en la formación de estos alumnos en vista que estos son fondos que administran los ministerios. Entonces, nosotros postulamos esos fondos, captamos esos fondos y nos encargamos de lo que es todo el proceso de capacitación en coordinación con las diversas facultades de nuestra universidad. Es decir, ya no, hoy tenemos mucha expectativa porque este tipo de cursos ya lo ha venido desarrollando la universidad y en diversas facultades. No, no nos venimos de la Facultad de Ciencias Contrales, desde ahí se ha venido dictando estos cursos más de 10 años y estos cursos se continúan en el lapso de años, vamos postulando y ya tenemos una experiencia importante en este tipo de organización de estos cursos de capacitación. Cabe destacar que los jóvenes recibirán el respectivo certificado que acreditará la participación en este curso y además se les brindará beneficios para poder inscribirse en otros talleres que organice el Centro de Captación de Recursos de la Decana de América. ¡San Marcos! ¡Gracias!